Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, camaradas cooperativistas, compañeros jubilados. Con el gusto de siempre nos encontramos en este subprograma En Construcción. Su amigo Pepe de la Cruz les da la bienvenida y los saluda cordialmente, agradeciendo su participación, agradeciendo que nos escuchen, nos vean en esta frecuencia de Radio SME. Y bueno, antes de continuar hoy quiero agradecerle a nuestra queridísima compañera Sati Vázquez que nos está apoyando en esta transmisión. Sati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Seguramente nuestro camarada Juan Alvarado tuvo algunas tareas que hacer. Y bueno, pues somos afortunados. Aquí estamos nuevamente con ustedes disculpándonos porque la semana pasada no nos fue posible en virtud de tantas actividades que se juntaron y había que llevar a cabo cada una de ellas. Pero estamos aquí con este ánimo de siempre. Por supuesto, antes de continuar, nos es grato enviarle un saludo fraterno a todo nuestro comité central, a nuestros camaradas de la dirección, Memo Cruz, nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, y por supuesto a nuestro secretario general Martín Esparza Flores, y todo el resto del comité central, que por cierto, pareciera ser que ya no hay mucha actividad. Sin embargo, vemos a varios de ellos en la realización de varias tareas. También enviamos un saludo fraterno solidario a nuestros camaradas de Radio Turbina, al compañero Fred Alvarado y sus demás camaradas, que nos apoyan y están llevando a cabo, como siempre, esa tarea de difusión de las grandes noticias, grandes acontecimientos de nuestro sindicato, de nuestro movimiento. Y contamos desde luego también en aquella región de Necaxa con la participación de nuestros compañeros jubilados, nuestro compañero Artemio Zampallo, Miguel Quiñones, camarada juvenal y demás repres que están labores que están laburando por aquel rumbo. También es importante nuestra participación hacia los camaradas de Cuernavaca, nuestro compañero Enrique Terán, todos ellos, todos los repres, el subcomité, nuestro compañero Temo Xerrato y demás camaradas, compañeros de Juan Do, que por cierto, llevaron a cabo el día de ayer un evento masivo, una gran concentración, no solamente de electricistas, sino de usuarios de la energía eléctrica, en la realización de un importantísimo foro que se llevó ayer en esa hermana división de Juan Do. A todos nuestros camaradas repres y cooperativistas, un abrazo fraterno y solidario. Estuvo por aquí también la semana pasada nuestro camarada Memo Correa, nuestro compañero Miguel Ángel Moreno, el primero de la división Tepustepec, Tepustepec y Miguel de El Oro, aquí tuvimos oportunidad de saludarnos. Con motivo de una reunión estuvieron los demás repres, por cierto, también, de Toluca, de Pachuca, de Tulancingo y de las demás divisiones, y a todos ellos, pues, les estamos enviando un saludo. Seguramente los vamos a ver mañana porque tenemos pendiente la continuación de una reunión en aras de valorar la estrategia de trabajo que estamos llevando a cabo y que pasa por la realización de una serie de foros y asambleas en las divisiones y en todas las colonias y barrios donde radican nuestros compañeros jubilados. Hoy es un día, pues, con una diferencia, me parece sustancial a partir de lo que ha significado la última etapa del movimiento, que después de haber recibido la concesión por 30 años de el uso y explotación de 14 plantas hidroeléctricas, dos de ellas, Necaxa y Lerma, ya funcionando desde el mes de noviembre del año pasado, y otras que están por echarse a andar, como lo es Salameda, y una serie de mini hidroeléctricas que el sindicato obtuvo en concesión para su uso y explotación producto de las negociaciones con el gobierno federal. También en el camino hemos ido atestiguando la entrega-recepción de varios predios que en propiedad se le han ido entregando al sindicato y que esos predios serán la sede de la cooperativa en sus múltiples tareas, en sus múltiples líneas de negocios que están por echarse a andar. Y eso de por sí ya es un elemento que le ha traído mucha calma, mucha alegría y sobre todo seguridad y confianza a todo el movimiento de resistencia que viene a coronarse con el cobro de la indemnización por parte de cada uno de ellos. Y con este cobro entonces se cierra una etapa importantísima en esta lucha, en esta ardua lucha que por casi siete años se ha llevado a cabo por esos héroes incansables, por esos camaradas que con toda firmeza, con toda determinación supieron sortear una serie de circunstancias difíciles. hubo compañeros que fallecieron en el camino, alrededor de 215 camaradas y todos ellos, al igual que cualquier otro de los compañeros que fue despojado de su trabajo desde aquel fatídico decreto del 10 de octubre de 2009 y que bueno, habiendo sido arrojados inmisericordemente con toda la hazaña por parte del gobierno fascista de Calderón, apoyado por el maldito porro del Javier Lozano y bueno, toda la oligarquía, finalmente estaban metidos ahí todos los que se sienten dueños de la nación porque era el momento de hacer a un lado al sindicato para poder incursionar en el gran negocio que significa la privatización de la industria eléctrica. Es importante entonces reconocer que desde esa fecha nuestros camaradas que no se doblegaron a los dictados del gobierno, que no se doblegaron ante el proceso de liquidación y que rechazaron rotundamente el recibir las migajas que el gobierno ofreció para que abandonaran la lucha, para que abandonaran el sindicato. Hoy, con este cobro de sus indemnizaciones, recuperan una parte importante de todo lo que cosecharon como trabajadores en Luz y Fuerza del Centro. Pero la organización en su conjunto, es decir, activos y jubilados, gracias a la determinación que asumimos desde el principio de luchar junto con nuestra dirección sindical, pudimos hacer posible, logramos hacer posible este gran evento. Por supuesto que contarlo así es muy sencillo o relativamente fácil, pero hablar de las vicisitudes que contrajo el movimiento de resistencia durante casi siete años es algo que necesariamente nos mueve la conciencia, nos mueve los sentimientos y sobre todo nos reanima cuando empezamos a ver ya el resultado de nuestra lucha. cuando logramos demostrar a propios y extraños que ha valido la pena ese sacrificio llevado a cabo durante casi siete años. Ciertamente falta lo más importante, lo verdaderamente trascendente, y digo verdaderamente trascendente porque si no hubiera sido posible mantener de pie al sindicato, no hubiéramos sido capaces de continuar la historia de esta gran organización con una mentalidad, una ideología y la calidad moral que se construyó a partir de ese sacrificio llevado a cabo por todo el movimiento de resistencia. Y es verdaderamente importante reconocer entonces que gracias a la capacidad de lucha del sindicato, gracias al movimiento de resistencia, gracias sobre todo a la acertada directriz que marcó nuestra dirección sindical, la comisión negociadora y nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, es que primero, logramos mantener de pie al sindicato en los momentos más difíciles del movimiento de resistencia. logramos, a partir de la lucha, vencer al mismo gobierno fascista con sus propias armas, cuando lo derrotamos en los tribunales y nos fue concedido el amparo de la justicia federal. Y es que 16.599 héroes de la resistencia alcanzaron ese gran logro, realizaron esa hazaña gracias a su entrega. Algunos, por supuesto, no integrados de lleno en las movilizaciones, pero sí con su corazón bien puesto en esta dinámica que se implementó a partir de que con las armas en la mano fueron despojados de su trabajo y con el orgullo de pertenecer a este gran sindicato decidieron dar la pelea. Esa circunstancia fue generando una posición firme que tuvo como resultado el poder negociar ya no con el gobierno fascista bueno, la actual no se escapa de ese calificativo pero finalmente con la nueva administración con Peña Nieto en la presidencia de la república nuestra movilización, nuestra lucha nos pudo llevar a un punto en donde se conquistaron varias cosas que hoy estamos viendo cómo llegan a su etapa final primero, no hay que olvidarnos de que logramos arrancar de las mazmorras de la cárcel del Estado a todos nuestros compañeros presos políticos segundo en base a los lineamientos contractuales se pudo conquistar la jubilación en la modalidad de renta vitalicia para casi mil compañeros y eso también es producto de la lucha y tercero lo que hemos logrado es que a partir de la negociación primero en una primera instancia se logró establecer un compromiso de trabajo con la firma de un contrato colectivo de trabajo en términos de lo que es el esquema de trabajo ya con la iniciativa privada una contratación colectiva un acto jurídico que regresa al sindicato toda la posibilidad de subsistencia jurídica conservando nuestra organización su característica democrática su esencia proletaria su ideología y su convicción de luchar no solamente por los intereses de los trabajadores no solamente por los agremiados al sindicato mexicano electricista activos y jubilados sino por la problemática o por resolver la problemática en que está inmersa la clase obrera a partir de las reformas llamadas estructurales de manera fundamental por lo que se refiere a la ley del seguro social o a la seguridad social en su conjunto y por el otro lado a la ley laboral esa es una cuestión que no hay que perder de vista y que una vez que se firmó el contrato colectivo de trabajo con la empresa de generación Fénix ese acto le regresa al sindicato toda la posibilidad de seguir luchando por la causa de los trabajadores pero además en alianza con otras organizaciones como lo es en este caso con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica hemos establecido un compromiso para luchar juntos en defensa del interés y de la economía de la sociedad sobre todo de las clases pobres que tienen escasos ingresos primero para rescatar la energía eléctrica para el pueblo segundo porque juntos habremos de lograr que se implemente una tarifa justa una tarifa una tarifa social y por elevar a la categoría de derecho humano el servicio público de energía eléctrica esta parte también es un elemento es un instrumento que el sindicato ha implementado para acudir a dar atención a este sector de la población inmenso sector de la población que se encuentran dificultades con las reformas con la reforma energética en donde ha sucedido todo lo contrario a lo que anunciaba el maldito gobierno en términos de que no se iba a encarecer la energía eléctrica situación que permanentemente ha venido sucediendo y justamente para el próximo miércoles nos están anunciando otro ingreso otro incremento más a el servicio de energía eléctrica todas estas cuestiones tienen mucho que ver con el proyecto del sindicato y a eso estamos sacudiendo cumpliendo con el compromiso de impulsar la lucha social también en este terreno y esta circunstancia entonces junto con toda la problemática que se ha venido manejando junto con todo lo que el movimiento de resistencia ha venido impulsando ahora nos tiene ya en una perspectiva diferente ahora estamos en la posibilidad real de la reinserción laboral dentro de la cooperativa LF del centro para todos nuestros camaradas que no se liquidaron y esta es la alternativa que construyó y finalmente conquistó el movimiento de resistencia encabezado por nuestro comité central por nuestra comisión negociadora por nuestro camarada secretario Martín Esparza Flores este es el resultado son cuestiones tangibles ahora ya no estamos hablando de los compañeros que heroicamente no se liquidaron y que están en vías de resistir para recuperar su trabajo ahora estamos hablando de los compañeros socios de la cooperativa LF del centro porque todos nuestros camaradas que cobraron su indemnización al mismo tiempo dieron su aportación para la cooperativa y con ese solo hecho son ya socios de la cooperativa estamos hablando de alrededor de 15 mil 300 compañeros que están en esa circunstancia estamos hablando entonces de cosas que ya sucedieron no van a suceder y que significa que hayan cobrado sus indemnizaciones significa que el gobierno cumplió con su compromiso establecido en el tercer punto del memorándum de entendimiento que se refiere ni más ni menos a la reinserción laboral y seguramente el gobierno ya está tranquilo según ellos ya cumplieron y efectivamente ya no es cuestión de negociación el siguiente paso lo que ahora viene compañeras y compañeros es que habremos de ver como paulatinamente nuestros camaradas cooperativistas van recuperando su trabajo en este momento lo que les pedimos es que sean muy cautelosos que no malgasten su dinero el dinero que recibieron producto del trabajo que efectuaron en luz y fuerza del centro pero que hay que cuidar ser muy cautelosos es la recomendación para que tengan la manera de resolver los problemas económicos más urgentes pero al mismo tiempo pues como se dice tengan su guardadito efecto de hacerle frente a cualquier contingencia entonces esa es una recomendación y la otra recomendación muy importante ahora más que nunca es importante estar en torno al pendiente dándole seguimiento puntual a todas las tareas que hay que realizar para hacer efectivo el regreso al trabajo en un rato más dará inicio la plenaria de la comisión de trabajo porque seguramente ahí va a esgrimirse algún planteamiento un plan para lo que viene y lo que viene es cómo le hacemos para recuperar la fuente de trabajo es decir cuáles son las líneas de acción que se considera más favorables y más prósperas en el corto plazo porque se trata de empezar a trabajar ya de manera firme dentro de la cooperativa LFL centro pero de eso y otros asuntos platicaremos una vez que regresemos del corte le pedimos a nuestra compañerita Sati que nos envíe a un corte musical regresamos en un momentito compañero en construcción conectando tus sentidos con la lucha con la lucha con la lucha lucha con la lucha Gracias. 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 En construcción. Conectando tus sentidos con la lucha. Estamos de regreso compañeras y compañeros. Como decía hace un momento, estamos convocados a reunión de la comisión de trabajo, de tal manera que hoy dejaremos el programa un poquito antes. Pero antes de ello quiero comentar algunas cosas importantes. Recomendar no solo lo que decíamos a nuestros compañeros cooperativistas. Recomendar también, aparte de que tengan cuidado con lo que recibieron, lo cuiden, lo utilicen de la mejor manera. El tema de la reinserción laboral ya no depende de nadie más que de cada uno de ustedes. En mi opinión, lo que procede en estos momentos es mantener ese bonito recuerdo de haber pertenecido a Luz y Fuerza del Centro. Primero, mantener actualizada nuestra experiencia laboral para ofrecerla como un recurso potencial en el desarrollo de la sociedad cooperativa. Pero, por supuesto, mantener nuestro reconocimiento y agradecimiento a esta gloriosa institución sindical. Y la mejor forma de mostrar esos elementos es participando con todo nuestro ánimo, con toda nuestra capacidad, nuestro conocimiento. En cada una de las tareas que nos toque realizar. Hablar de trabajar dentro de la cooperativa en este momento no tiene mucha claridad, mucha precisión. Pero, si mantenemos nuestro ánimo de participar en las mejores condiciones, cuando seamos convocados, que seguramente va a ser muy pronto, generaremos ese ambiente de conciencia de buen ánimo para llevar a cabo las tareas que nos toque realizar dentro de la sociedad cooperativa. Y, por lo que hace a los jubilados, al grupo de jubilados, primero, también hacer un reconocimiento a todos aquellos que estuvieron firmes en la lucha. Un reconocimiento a todos aquellos que, independientemente de los apoyos económicos y de otro tipo, que permanentemente estuvimos dando a los camaradas que estaban en resistencia, pudimos cumplir, supimos cumplir, atendimos el compromiso estatutario de estar entregando nuestra cuota sindical, para que, pues también tomemos en consideración que valió la pena nuestro esfuerzo. Yo creo que es muy satisfactorio ver cómo nuestros camaradas ya lograron cobrar su indemnización, ver cómo están resolviendo sus necesidades más apremiantes, y nosotros, atentos, seguimos en la decisión de apoyarlos en cuanto ellos lo requieran. Pero, sea como sea, es un alivio el hecho de que ya nuestros compañeros tengan sus recursos, sus propios recursos, producto de su trabajo, para que nosotros ya no tengamos también esa presión, porque, como quiera que sea, en varios sentidos, se fomentaba el estrés, la inquietud, y bueno, que hayamos llegado hasta este punto, es tranquilizante, es muy agradable, y también a nosotros nos debe llegar el ánimo renovado de continuar la lucha. No sólo porque, como decimos ahora, nuestro objetivo central es hacer exitosa nuestra cooperativa LF del Centro, no sólo también porque dentro de la empresa de generación, nuestro sindicato habrá avanzado considerablemente y todos los trabajadores en activo tendrán la posibilidad, la capacidad y la determinación de ir reconstruyendo aquel glorioso contrato colectivo de trabajo. Pero, siendo muy conscientes de la realidad actual, sabiendo cómo están las condiciones, las condiciones que imperan en torno a nuestra fuente de trabajo, en torno a la cooperativa y en torno a nuestro propio sindicato, entonces los jubilados sabemos que tenemos una tarea pendiente por realizar, que la dirección sindical nos hará ver en qué términos están las cosas y de ahí se desprenderá en qué circunstancia y bajo qué condiciones tenemos que seguir aportando nuestro apoyo, más allá de las obligaciones estatutarias, todo nuestro apoyo, nuestra participación, para que continuemos en el sendero del triunfo, continuemos mejorando las condiciones y logremos el propósito central de la reinserción laboral en los mejores términos, en las mejores condiciones para todos nuestros compañeros que no se liquidaron. Para los jubilados, sin embargo, queda nuestra propia tarea, nuestras propias actividades, nuestras propias necesidades. Y en ese sentido, es que los jubilados estamos emprendiendo ya, estamos afinando detalles para llevar a cabo una serie de eventos, como lo son foros y asambleas, en las colonias de los electricistas, en las divisiones hermanas, en todas las regiones donde habitan los compañeros jubilados, porque ahora vamos en una campaña de reincorporación de los jubilados a la vida sindical. Estamos haciendo el llamado, el fraternal llamado a todos nuestros camaradas para que se reincorporen a la lucha, para que acudan a nuestro llamado en aras de cerrar filas en torno a nuestra organización sindical. Y vamos a llevar a las colonias, a las divisiones, a los barrios, a donde acudamos, a hacer foros y asambleas. No solamente el folleto para darle seguimiento al llenado de cartas designatarias, para darle seguimiento en los casos que por desgracia lleguemos a fallecer los jubilados, nuestras familias sepan qué hacer para cobrar el seguro sindical. Todo eso vamos a entregarlo, pero sobre todo vamos buscando, compañeras y compañeros jubilados, recuperar nuestra confianza en nosotros mismos, recuperar nuestra confianza en la organización sindical. Habida cuenta que, como lo hemos dicho, si no es a través del sindicato, si no es a través de la organización sindical el que luchemos, el que peleemos por nuestros derechos adquiridos, no podremos tener éxito. Y eso está muy claro porque la política del gobierno viene buscando cómo nos despoja de todos los derechos adquiridos, viene buscando cómo nos dispersa, de hecho ha avanzado tremendamente a través del SAE en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación del gobierno de respetar y pagarnos todas las prestaciones que tenemos como derechos adquiridos producto del contrato colectivo de trabajo que rigió las relaciones laborales entre el Esmeilus y Fuerza del Centro. y al amparo del cual nos jubilamos, al amparo de ese contrato, tuvimos el enorme privilegio, la dicha, de habernos jubilado y por lo tanto hoy conservamos los derechos adquiridos que estuvieron plasmados en ese grandioso contrato colectivo de trabajo y que hoy gozamos como derechos adquiridos. tenemos también que luchar porque hay asuntos pendientes para nuestros camaradas jubilados en la modalidad de renta vitalicia. Los jubilados en el convenio marco también tienen problemas severos por el incumplimiento del gobierno en relación con lo que se pactó cuando se consiguió a través de la lucha el que pudiera alcanzarse esa jubilación en la modalidad de renta vitalicia para cerca de mil compañeros y entonces nosotros como jubilados no podemos aflojar el paso en la reclamación en la insistencia de el cumplimiento por parte del gobierno para cubrir todos esos asuntos pendientes con nuestros camaradas de renta vitalicia. Esa también es una tarea importantísima y es parte del propósito de salir a las colonias y a los barrios a las divisiones a convocar a todos nuestros compañeros porque ellos por su lado nosotros por nuestro lado cada quien por su lado no podrá avanzar en hacer respetar lo que el gobierno se comprometió en distintos momentos y a través de diferentes documentos para con los agremiados al sindicato mexicano de electricistas. De tal manera que la lucha no termina pero no solamente es esta demanda inmediata no solamente es la recuperación de la confianza en la organización por parte de todos los jubilados es recuperar esa confianza sí pero hacer conciencia compañeras y compañeros de la imperiosa necesidad que tenemos de unirnos de la imperiosa necesidad que tenemos los jubilados los pensionados los adultos mayores de luchar en contra de la política neoliberal que se viene ejerciendo con la privatización de la seguridad social con la reducción de las percepciones provenientes de los derechos adquiridos no solamente de los jubilados que como nosotros gozamos de una cuota diaria de jubilación sino de las propias jubilaciones obtenidas en el régimen del seguro social especialmente de todos aquellos que cotizamos en la ley de 1973 o bajo el amparo de la ley de 1973 es muy claro lo que los organismos financieros internacionales vienen haciendo para reducir esas percepciones de toda la población mexicana de todos aquellos sectores que lograron pensionarse y tenemos que entender que tenemos el compromiso la necesidad del hecho de ir juntos porque no solamente es defender esos derechos adquiridos no solamente se trata de conservar esas conquistas se trata de que las futuras generaciones por lo menos tengan la opción que tuvimos nosotros con la ley del 73 esa es una tarea inmediata y para ello tenemos que cobrar conciencia de que es necesario organizarnos y luchar juntos es necesario unirnos compañeros y compañeras porque de otra manera no lograremos ese propósito hemos dicho en distintas ocasiones solamente juntos podremos vencer el propio movimiento de resistencia de nuestros sindicatos es la muestra más clara precisa y actual si si hubieran liquidado los compañeros de la heroica resistencia no hubiéramos llegado hasta donde estamos pero por poco estuviera ya nuestra organización sindical por lo tanto si no nos hubiéramos unido todos los que participamos en esa lucha no estuviéramos hablando de que nuestro sindicato sigue en pie de lucha sigue firme con su registro 760 su registro nacional de industria y eso no tiene simplemente un valor económico es invaluable el alcance que tiene ese solo acto de mantener de pie nuestro sindicato porque como decimos no solamente la organización habrá y deberá luchar por la suerte de los compañeros activos y aunque que no tiene que ver nada un sindicato como tal dentro de la sociedad cooperativa si para nuestros compañeros cooperativistas es fundamental su participación como agremiados al sindicato mexicano electricistas habida cuenta que la organización participa con el 49% de las acciones en la empresa de generación fénix y eso es un elemento sustancial ese es un elemento fundamental que garantiza el éxito de la sociedad cooperativa porque el sindicato está obligado a velar por los intereses de todos sus agremiados y los socios de la cooperativa son al mismo tiempo agremiados al glorioso sindicato mexicano electricista y entonces se pueden tomar acuerdos se pueden contratar deudas con cargo a esas acciones que son propiedad del sindicato es decir hay mecanismos financieros que se pueden utilizar en favor de la sociedad cooperativa y eso le da un gran valor entonces a la pertenencia de cada uno de los camaradas de la heroica resistencia a este glorioso sindicato y así para ellos también para los jubilados si bien el glorioso contrato colectivo de trabajo que construyó en casi 100 años nuestro sindicato ya llegó a su así lo decidió el máximo tribunal en una aberrante en una traicionera determinación siguiendo las órdenes de la oligarquía financiera la suprema corte nos arrebató el amparo y nos condenó a vivir de aquí en adelante sin ese sin el amparo de ese gran contrato colectivo de trabajo y los jubilados gozamos también de esa prerrogativa fundamental de pertenecer a este glorioso sindicato mexicano de electricistas y para toda la problemática que podamos padecer es es de enorme trascendencia el que seamos agremiados al sindicato esa reforma de 1956 es gloriosa para la organización y de manera específica para el grupo de jubilados porque somos jubilados que tenemos derecho a voz y voto en las decisiones de la organización y además solamente con el hecho de cumplir con nuestro deber estatutario de cumplir y hacer cumplir la norma estatutaria lo digo para el caso de los que pertenecemos a la comisión de trabajo cumplir y hacer cumplir la norma contractual lo digo por lo que hace a nuestros derechos adquiridos que tenemos que pelear con el propio gobierno ya no hay empresa ya no hay la bilateralidad del contrato colectivo de trabajo ahora estamos hablando de que son derechos adquiridos pero esos derechos adquiridos el grupo de jubilados habrá de defenderlos en las instancias de gobierno que tengan a su cargo cubrir las prestaciones y las obligaciones que el propio gobierno tiene con nosotros a partir de esos derechos adquiridos esa circunstancia tiene una condición natural que se desprende del propio estatuto y que significa reconocernos con esa ventaja con esa posibilidad de ser defendidos y atendidos por la organización sindical y reconocernos entonces como miembros del ESME con nuestros derechos y obligaciones y el registro central es cumplir con nuestro deber estatutario fundamentalmente de cuidar a la organización y de en lo económico aportar nuestra cuota sindical la cuota sindical que está establecida en el estatuto es decir el 3% de nuestra cuota diaria de jubilación debe ser destinada para entregársela a nuestra organización como cuota sindical porque eso es el compromiso central que adquirimos una vez que fuimos aceptados como miembros de este sindicato y a partir de cumplir con nuestra obligación vamos a estar en condiciones de exigir el cumplimiento de nuestros derechos y así cuando pidamos informes así cuando participemos y propongamos modificaciones a todos aquellos documentos a todos aquellos instrumentos que traigan como consecuencia un beneficio para la organización y en particular para el grupo de jubilados pero también vamos a tener todo el derecho a exigir que la organización sindical nos defienda y nos proteja y peor aún en estos momentos en que el gobierno está decidido a agredirnos en distintos aspectos respecto de nuestras conquistas históricas bien sea a través de la reforma a la ley de la seguridad social a la seguridad social misma a la ley federal del trabajo que es parte de la ley del seguro social a una serie de leyes reglamentos acuerdos que en su momento favorecían a los trabajadores y que ahora con las reformas estructurales se han venido abajo porque por ejemplo con la ley a la eh industria eléctrica ya hay una afectación que ahora estamos discutiendo con el propio gobierno a través del SAE por situaciones que no se sucedían antes y me refiero concretamente a un solo elemento que cito como ejemplo que es la energía eléctrica ahora comisión federal nos está cobrando el impuesto al valor agregado y el el derecho de alumbrado público no es general pero si en varios municipios del estado de México ahí están creciendo las deudas de los jubilados porque resulta que comisión federal dice que el SAE no le paga esos rubros y entonces ese es un problema que se deriva justamente de la reforma energética en relación con lo que fue la extinción de luz y fuerza del centro con la cual se liquidó el contrato colectivo de trabajo que se tenía pactado con el mexicano electricistas y le seguimos buscando encontraríamos más elementos pero estoy citando como ejemplo esto para que agregado a lo que de manera general viene haciendo el gobierno nos demos cuenta recapacitemos reflexionemos y entendamos los jubilados y jubiladas agremiados a este gran sindicato que es en serio que va en serio la intención del gobierno de despojarnos de los derechos adquiridos por lo que respecta a la comisión de trabajo lo hemos comentado en ocasiones pasadas hemos emprendido una etapa en la lucha de los jubilados con una característica particularmente que atañe a nuestros derechos adquiridos y a la suerte que como jubilados y pensionados tenemos y para ello lo primero que estamos haciendo es convocar fraternalmente a todos los jubilados y jubiladas que se han alejado sin mala intención de las filas del sindicato estamos convocando a todos aquellos y aquellas compañeras y compañeros para que regresen a su casa para que se reincorporen a la vida sindical con el propósito de organizarnos y ponernos de acuerdo de que manera es la forma más conveniente de apoyar el proyecto del sindicato el proyecto del sindicato en sus cuatro ejes actualmente reconocidos y puestos en marcha ya hace algunos años por la organización me refiero a la NUE me refiero a la OPT me refiero a la nueva central de trabajadores y como lo he dicho para el grupo de jubilados de manera especial me refiero a la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de tal suerte que en defensa de nuestros derechos adquiridos en defensa de la seguridad social solidaria en defensa de nuestra cuota diaria de jubilación en defensa de los beneficios que el gobierno acordó con el sindicato para otorgárselos a los compañeros jubilados en la modalidad de renta vitalicia es que es necesario reorganizar la fuerza y por eso ese llamado a la unidad por eso ese llamado a que nos reincorporemos a la vida sindical pero la única condición el único requisito es el respeto al estuto es decir que regresemos después de la reflexión regresemos con la intención precisa de impulsar el proyecto del sindicato por supuesto que celebraremos las asambleas celebraremos las reuniones celebraremos una serie de eventos que sean necesarios para intercambiar puntos de vista pero sobre todo las asambleas para tomar los acuerdos hemos señalado que mantendremos nuestras reuniones informativas de cada miércoles a efecto de estar informando de cómo van los procesos de cómo van las cosas en esa en ese tipo de reuniones no podemos abrir el debate porque estaríamos gastando tiempo inútilmente es inútil una discusión en donde no podemos lograr acuerdos pero además ese formato esas reuniones informativas de los miércoles se establecieron con el propósito de mantener al tanto a toda la organización no solamente a los jubilados de cómo avanzó el proceso de discusión sobre la recuperación de la fuente de trabajo las reuniones informativas ahora entrarán en una nueva faceta en donde principalmente estaremos hablando de problemas de los jubilados y los jubilados cuando hablo de los jubilados perdón hablo también de los de camaradas de renta vitalicia para que todo el mundo nos sintamos incluidos en este proyecto somos jubilados al final de cuentas en términos del estatuto y habrá oportunidad de a partir de las informaciones que tengamos de los órganos de dirección habrá oportunidad de comentar de cuestiones del trabajo tanto de la empresa de generación como de la cooperativa habrá oportunidad de comentar entre los jubilados cuáles son nuestras inquietudes y cómo elaborar algunas propuestas cuando maduremos las ideas entonces buscaremos generar los acuerdos es decir celebraremos las asambleas para poder tomar las decisiones colectivas que estatutariamente procedan y a partir de ahí entonces también ir buscando mejores condiciones para los jubilados y pensionados pero de manera natural tenemos la necesidad de defender nuestros derechos adquiridos de tal suerte que el día de mañana vamos a tomar el acuerdo con los camaradas que son representantes en las hermanas divisiones representantes de jubilados en las hermanas divisiones para que en términos del estatuto organicemos al grupo de jubilados para que en términos del estatuto podamos implementar los trabajos de la comisión de trabajo de manera ordenada coordinada que redunde en la información la explicación de toda la problemática que tenemos y que enarbolemos las causas que la mayoría acuerde y garanticemos entonces la defensa de nuestros derechos adquiridos empezando por la defensa de nuestra nuestros ingresos nuestra cuota diaria de jubilación y la pensión que de manera vitalicia los compañeros jubilados en el convenio marco deben de recibir todo eso más lo que conjuntamente con esta con esta situación viene que es el derecho a la salud el derecho a una atención digna a nuestra salud y así como la defensa de la seguridad social solidaria de esta suerte que el foro a eso se refiere el foro que llevaremos a cabo en todos los barrios y colonias a eso se refiere a cómo hacer conciencia de la problemática que tenemos pero buscar alternativas de solución para cada uno de esos asuntos cada uno de esos temas que están relacionados con las condiciones que deben ser buenas relevantes favorables para todos los jubilados pensionados y adultos mayores ese es un tema central y en términos de las asambleas que vamos a llevar a cabo no solamente son esos temas sino que también incluiremos cómo el grupo de jubilados tiene que luchar para tener un servicio de salud eficiente eficaz es decir una atención de calidad a nuestra enfermedad que por cierto pues va creciendo va multiplicándose con la propiedad de cada uno de nosotros y otro elemento que es fundamental es que los jubilados también deberemos saber qué hacer para que se garantice primero el respeto a nuestras jubilaciones y pensiones es decir mantener firmes de por vida nuestros derechos adquiridos no solamente con el amparo del contrato colectivo histórico sino también bajo el amparo de la ley del seguro social de 1973 que es el principal objetivo en este momento el inmediato de la oligarquía financiera que quiere terminar que quiere desaparecer de una vez por todas como ven entonces si hay muchas cosas que hacer y por eso es importante llevar a cabo esta serie de eventos porque también tenemos que concluir con una gran asamblea en donde los jubilados además de saber las tareas inmediatas como lo es la defensa de la seguridad social impulsar una iniciativa de ley para reestatizar las afores impulsar la iniciativa de ley conjuntamente mejor dicho secundar la iniciativa de ley reforzarla la iniciativa de ley para que sea considerada la energía eléctrica como un derecho humano y para el borrón y cuenta nueva y todas las demandas que están implementadas a través de la asamblea nacional de usuarios de la energía eléctrica pero también luchar por desterrar la reforma laboral por recuperar la esencia del artículo 123 constitucional y terminemos con el outsourcing es decir con la tercería con el contratismo que está acabando con los pilares de la seguridad social que son la contratación colectiva la libertad sindical primero la libertad sindical la contratación colectiva el derecho de huelga y el derecho a un salario remunerador en términos de que de lo que la propia constitución en su artículo 23 123 perdón consagra esas son las tareas de los jubilados y de los pensionados quizás en lo inmediato nosotros estemos defendiendo nuestros derechos adquiridos pero a futuro estamos defendiendo la seguridad social solidaria la atención digna a la salud porque queremos una vejez digna no sólo para nosotros también para las generaciones actuales y las futuras hacia allá van encaminados nuestros pasos hacia allá estamos llevando a cabo estas tareas y quiero por último convocar a todos los jubilados pensionados adultos mayores de la república mexicana de manera especial a nuestros camaradas jubilados de luz y fuerza a los camaradas jubilados en el convenio marco de que convoquemos a todos los adultos mayores pensionados jubilados de cualquier organización o que en lo individual se conozcan para que el próximo día 28 de septiembre el día 28 de septiembre a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco es decir en Insurgentes 98 acudan al tercer congreso de la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores es muy importante no solamente para avanzar en las tareas de esta gran organización de jubilados pensionados y adultos mayores en la confederación sino para diseñar una estrategia o actualizar las tareas que debemos llevar a cabo a través de la confederación en defensa de los jubilados pensionados y adultos mayores es fundamental entonces que para esas fechas estemos reunidos todos ojalá esté repleto nuestro auditorio ojalá tengamos una asistencia formidable porque las condiciones lo requieren compañeras y compañeros vámosle dando muestras al gobierno de que los jubilados los pensionados los adultos mayores no solamente del ESME sino a nivel nacional estamos movilizándonos en defensa de nuestras conquistas históricas es importantísimo hacer eso y desde luego que la convocatoria por eso es amplia porque sabemos que solos no vamos a llegar a ningún lado de esto seguiremos hablando en próximas ocasiones compañeras y compañeros vamos a tratar de incorporarnos a la a la comisión plenaria la reunión de la comisión plenaria por el día de hoy les estamos agradeciendo el favor de su atención los convocamos para el próximo lunes por lo tanto les deseamos muy buenas tardes muy buen provecho y sean felices muchas gracias en construcción conectando tus sentidos con la lucha con la lucha con la lucha con la lucha con la lucha